Por su parte, el Gobierno Nacional completó el 70% de sus metas y puntualizó que entregará la hoja de ruta para que el próximo presidente de Colombia continúe con la implementación del Acuerdo de Paz. El Gobierno Duque inició la recopilación y balance de su gestión a menos de seis meses de entregar el poder. En principio, indican un cumplimiento de al menos 140 de las más de 200 propuestas hechas en campaña. De las 203 propuestas de campaña, ya se estima un cumplimiento cercano al 90%. En la reunión, encabezada por el primer mandatario, también se habló de los objetivos no cumplidos que serían ejecutados antes del 7 de agosto. El tema de catastro multipropósito, los avances en el tema de los centros digitales, los 100.000 programadores. En cuanto al Acuerdo de Paz, la actual administración aseguró que brinda garantías de seguridad para los excombatientes. Pasamos de menos de alrededor de 9.5 billones de pesos y este año va a ser de 10.5. Y envió una advertencia a quienes pretendan ingresar a las curules de paz sin ser víctimas del conflicto. Esa persona no solamente pierde el puesto, sino que opera la silla vacía. A la fecha, más de 300 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.